Hola que tal, bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video Yo soy Sebastián y en esta ocasión vamos a hablar sobre las labores o mejor dicho las siembras y semilleros Que vamos a hacer en este mes, el mes de abril Como saben pues está empezando, es el primer día Y estoy tratando de hacer este video un poquito más rápido de lo normal se podría decir Porque como pueden ver hace tiempo que ya no hemos sacado videos Y últimamente como que han estado haciendo los videos bastante largos Si bien es porque hay muchas cosas que se pueden hablar sobre cualquier cultivo Pero pues vamos a tratar de hacerlos un poquito más resumidos Y para comenzar rápidamente vamos a hablar de las plantas que podemos hacer ya semilleros O hacer siembra directa o trasplante porque ya saben yo me encuentro en la ciudad Soy de huertos urbanos se podría decir, maceto huerto Entonces no tengo un lugar definitivo donde pueda sembrar las plantas tal cual Más que nada yo ahora siembro en maceta Entonces se podría decir que hago uno que otro trasplante extra Pero bueno, las plantas que podemos empezar a hacer semilleros o hacer siembras directas Es acelga, apio, berenjena Que ya en uno de los videos despuesito voy a empezar a hablar un poquito más de berenjena Jitomate y tomate Bueno esta aquí hay una discusión para que no sean de México en particular Ya que por ejemplo aquí el jitomate lo conocemos más en el centro y sur del país Como el tomate rojo Entonces por eso viene el jitomate Porque es rojo, así lo conocemos Mientras que en el norte le dicen tomate al verde o al rojo Ya saben que son diferentes las plantas y también son un poco diferente el cultivo Porque no se pueden autopolinizar el tomate pero bueno es otra cosa Entonces puedes cultivar en hacer semillero o ya en la siembra directa De jitomate y tomate ok O tomate rojo y tomate verde Igual en este mes podemos empezar a hacer o semilleros O ya el trasplante a su maceta definitiva De todas las cucurbitáceas Que son estas Son la calabaza, la calabacita El melón, el pepino, la sandía Todas estas ya podemos hacer semilleros o hacerlas siembra directa Igual con el espárrago que ya saben que es más siembra directa Retaremos de hablar un poquito más este año en el canal sobre el espárrago Espinacas, chícharos, lechuga, papa, perejil y cilantro por supuesto Como ya vieron en el video del hace un par de semanas Que empezamos un nuevo sistema hidropónico pero con sustrato Igual papa ya vamos a empezar a sembrar en este mes, este año otra vez Y voy a tratar de hacerles un video más adelantito Sobre como va a ser en esta ocasión porque va a ser una papa hidropónica Igual con sustrato pero hidropónica al fin Que es otro tema que después hablaremos También podemos cultivar pimiento, puerro, rábano, remolacha o betabel y zanahorias Este es un mes muy prolífico Ya vimos que el anterior fue más como para semilleros Ahorita ya podríamos hacerlos en siembra directa Ya que prácticamente iniciamos ya la primavera Ya estamos completamente en la primavera Y que por supuesto van a ir a ver Va a haber todavía algunos variables en cuanto a la temperatura Dependiendo de la parte donde nos encontremos Ojo estos son todos datos para el norte, el hemisferio norte del planeta Se podría decir Porque como saben cuando nosotros estamos aquí en primavera Allá están entrando a otoño en el sur Mientras que en el norte estamos en primavera Entonces pues si va cambiando eso lo de las estaciones Cuando nosotros estamos ya en verano En el hemisferio sur están en invierno Entonces pues si hay que tener eso en cuenta Esto es únicamente para el hemisferio norte Que es donde más nos ven Y para el hemisferio sur Pues podemos empezar a sembrar lo que son Más que nada las crucíferas Que son la coliflor, el brócoli La col, entre otro tipo de plantitas Como por ejemplo la cebolla Que igual esa la podemos sembrar prácticamente todo el año Pero pues es un poquito un cultivo más invernal Igual el ajo que es un cultivo un poquito largo Pero es más de otoño Y se empieza a cosechar a mediados de primavera Y bueno esas son las plantas más particulares Del otoño y del invierno en el sur En el hemisferio sur del planeta Y bueno también lo que podemos sembrar con todo el año Es lo que es la lechuga Igual hay que tener en cuenta esto Si ustedes son de alguna zona muy calurosa O de una zona muy fría Tienen que checar muy específicamente Con algún Alguien que vende las semillas por ahí O alguien que tenga un poquito más de experiencia Porque hay lechugas que son como que de un clima Un poquito más caluroso Y que les afecta muchísimo el frío Y hay otras que viceversa Son un poquito de climas un poquito más templados Y les afecta mucho el calor Pero bueno eso es en particular En cuanto a las siembras De semilleros y de trasplante Sin embargo ojo aquí Esto es un dato interesante Que tengo que platicarles Como vimos el año pasado Si me siguen en Instagram Se habrán dado cuenta que a finales de abril Hubo una granizada En el centro del país de México Por supuesto Entonces pues bueno en el estado de México Entonces este mes todavía Como que es un poquito de precaución Porque por ejemplo si nosotros ya tenemos los cultivos Que ya llevan un mes avanzados Pues una granizada Termina siendo algo terrible Para nuestras plantas Y para su desarrollo Mientras algunas logran resistirlos La gran mayoría pues no Algunas llegan a morir Pero bueno Ese es un tema importante Que tengo que recordarles Si ustedes recuerdan esto Han visto que pasa esto Porque es muy importante Que luego llegue a pasar esto Y ocasiona un problema Para todos nuestros cultivos Tenemos que tener en cuenta Que tenemos que tener las plantas Dentro de casa En algún sistema indoor O cerca de una ventana Para tratar De prevenir este tipo de situaciones Ustedes ya saben que yo me encuentro Yo soy super fanático De los sistemas indoor Porque no ocupamos tanta luz No son tan caros de construir Y nos ayudan muchísimo Además de que ahorramos muchos meses Se podría decir Para el cultivo de nuestras plantas Sin embargo Para plantas mucho más grandes Como son el jitomate Y el tomate Tal vez la berenjena O algunas plantas Como el pimiento Pues si Como crecen un poquito rápido A veces Tiene que ser complicado El tenerlas en casa Solamente que Tenemos que tener Mucho cuidado Y estar muy al pendientes De si viene una granizada O si puede afectar De alguna forma A nuestras plantas Que vaya alguna bajada De temperatura Entre las cosas Pero igual Esto dependerá mucho De la región Porque incluso En el hemisferio norte Si estás en un mismo país Cambia muchísimo el clima En una ciudad que nutre Entonces Ojo aquí Deben de tener en cuenta eso Y para los principiantes Pues yo te recomiendo Que inices con lechuga Con perejil Con cilantro Porque son plantas Bastante fáciles De conseguir las semillas Y muy fáciles de cultivar Igual como ya les dije Tenemos un video hace poquito Sobre los sistemas hidropólicos Ahora para avanzar Ya saben que El sustrato que yo ocupo Es a base de Turba, perlita y vermiculita Que son sustratos Que no tienen Aportan ningún nutriente No aportan nada A las plantas Simplemente sirve Como Una forma En la cual La semilla Crece más fácil Más rápido Y que se aporta El agua suficiente La aeración suficiente A la planta Para que desarrolle Correctamente Lo único que no va a aportar Son nutrientes Si ustedes quieren aportar Un nutriente extra Lo que yo les recomendaría Es que coloquen Compos O humus de lombriz Estos son de los mejores Nutrientes Que pueden aportar Ya que Aportan muchísimas Más cualidades Al sustrato Ya que A pesar de que Hay sustratos Que se apelmazan Muchísimo Todo lo que tenga Lo que sea a base De un Cultivo orgánico Es decir Un fertilizante Que sea orgánico Esta materia orgánica Va a Ayuda muchísimo A que el suelo Se airee Mucho mejor Y que sea muy poroso Entonces Esto beneficia A las plantas A su desarrollo Porque no hay Si se han dado cuenta De que a veces Si tú compras Por ejemplo Tierra negra En el vivero Tiende a Apelmazarse muchísimo Se hace como Como lodo Entonces Es muy complicado Que se desarrollen Correctamente Las plantas Ahí Por eso Hacemos estas mezclas De sustratos Con el fin De mejorar Las cualidades Para que la planta Se desarrolle Correctamente Pero bueno Eso es muy en general Yo lo que Lo que no hago Es aportar Algún fertilizante Orgánico Porque yo aporto Solución nutritiva Y las plantas Se desarrollan Igual de bien Pero bueno Eso es muy en general También hay que tener En cuenta Los riegos A partir de ahora Hay que subir Un poquito Los riegos Porque empieza A subir La temperatura Esto es para La huerta En general Igual Ya saben Que tenemos Que tener Un muy buen Sustrato Y tenemos Que tener Una Un buen Renaje En la mayoría De las macetas Independientemente De otros sistemas Esos Por ejemplo Los hidropónicos Hay que dejarlos aparte Porque podemos Hacer muchos Experimentos Con ellos O muchas variables Con ellos Pero si tú Estás en un sistema Un poquito más Tradicional Con unas macetas Pues lo que yo te recomiendo Es un muy buen sistema De renaje Un sustrato Con buena hidración Buen renaje Y buena retención De humedad También por supuesto Y además Un riego abundante Por favor Esto es uno de los problemas Que yo tuve Mucho al principio Que me pasaba Que regaba un día Y se me olvidaba Regar A los dos o tres días Entonces Cuando yo volví a regar Las plantas Ya estaban del otro lado Entonces Esto debemos De tenerlo mucho en cuenta Si vas empezando El riego Es muy importante Pero bueno Yo creo que básicamente Sería todo Por esta ocasión Ya se alargó muchísimo El video Y no quería Que eso pasara Pero bueno Esto es una introducción A lo que sería El mes de abril Igual en el resto De la semana santa Y los días que siguen Vamos a subir Un poquito más de videos Sobre lo que vimos Anteriormente Ya ven Que empezamos Un cultivo de jitomate Hidropónico Y uno de cilantro Y perejil Y además Vamos a avanzar Un poquito más Con albahaca Entre otras cositas Ok Bueno Entonces Yo lo veo En el próximo video Que espero que sea muy pronto Que lo postura muy pronto Lo termine muy pronto Y bueno Yo los veo después Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video